La vida, sinónimo de belleza y alegría, ¿de qué me vale si para siempre se ha marchado? Dios mío, dale a mi alma esa esperanza, refleje en mis hijos todo el amor que yo ya no pude darle. La dulce voz, con sentimiento tunantero, Jocelyn Curi, DEMSA del Perú. Tanto que hemos vivido, tanto que hemos luchado juntos, porque Dios mío ahora te lo llevas. No sé si podré aguantar este dolor que hay en mi alma, desde que te fuiste amado, niño. Tanto que hemos vivido, tanto que hemos luchado juntos, porque Dios mío ahora te lo llevas. No sé si podré aguantar este dolor que hay en mi alma, desde que te fuiste amado, niño. Tantos sueños a tu lado, amor, tantos anhelos sin realizarlo. Yo te prometo, amor mío, que lucharé por nuestros hijos. Y desde el cielo derrama bendiciones, mi tunantero, Rolando Quiroz Nakamura. Tanto que hemos vivido, tanto que hemos luchado juntos, porque Dios mío ahora te lo llevas. No sé si podré aguantar este dolor que hay en mi alma, desde que te fuiste amado, niño. Tantos sueños a tu lado, amor, tantos anhelos sin realizarlo. Yo te prometo, amor mío, que lucharé por nuestros hijos. Is, as, is, os, as, is, os, as. Espera mi amor, allá en el cielo, para volvernos a encontrar, juntos por siempre, como lo soñamos. Y nunca más separarnos. Espera mi amor, allá en el cielo, para volvernos a encontrar, juntos por siempre, como lo soñamos. Y nunca más separarnos. Pasa sol, pasa luna, pasa mi hermana, la linda Sicaína, Talía Rojas Cajas. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.